Estamos aquí con ella, Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Muy nerviosa. Bueno, hace rato queríamos tener este espacio de tarot porque nos encanta, porque nos despierta muchísima curiosidad y porque realmente desconocemos de este tema que sabemos que es muy complejo, que quienes realizan esta práctica lo estudian muchísimo, se forman durante mucho tiempo para poder hacerlo. Y preguntándote como para romper el hielo, ¿qué es el tarot? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo usamos? Bueno, personalmente para mí el tarot es mi mejor amigo. Es una herramienta muy maravillosa que la uso siempre para poder decidir algunas cuestiones que me pasan en mi vida. Creo que me da mucha claridad. Si bien las cartas reflejan un código que uno con los años y con el tiempo va conociendo, va estudiando. Pero bueno, no es algo de algunas personas que lo puedan practicar, lo pueden practicar cualquiera. Solamente tienen que instruirse. Instruirse, aprender el método, sentir las sensaciones que provoca esa ilustración en la que te provoca a vos como persona. Claro, estar abiertos a percibir. A percibir. Claro. Y también, bueno, también un poco de intuición. Soy escorpiana, así que escorpio... ¿Próximo cumpleaños? En el eclipse también has movido un montón de cosas en mi vida y esta es una de esas. Dijiste recién que casi siempre las usás a las cartas. ¿Es recomendable cada vez que uno quiere una respuesta o algo acudir a las cartas? Quizás para un consejo del día no habría problema. Por ejemplo, a ver cómo me va a ir el fin de semana, cómo estará el viaje que voy a hacer, cómo va a estar el programa. Es un panorama de la energía disponible de ese día, de ese momento. No quiere decir que va a predecir el futuro, porque por ahí hay mucha gente que malinterpreta esto y dice, si bien hay personas que tienen el don de la adivinación y la premonición, bueno, en este caso nosotros lo usamos como una herramienta. Vos decís que no hay que dejarse condicionar 100% ni limitarme a lo que me dijo el tarot. Claro, no asustarme y quedarse ante una... No, 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 es solamente... Por ejemplo, el fin de semana te sale y me va a ir mal y no prepararse emocionalmente sabiendo que te va a ir mal, porque capaz que no. Claro, no, no, no. Uno siempre ponerle la mejor. Siempre es un consejo, habla sobre la energía disponible que está en ese momento y te da las herramientas para que vos puedas tomar decisiones, conocer, armar estrategias para que, bueno, puedas dejar fluir la situación del mejor modo posible. Las energías disponibles, ¿qué sería, por ejemplo, para aclararle por ahí a la gente? Por ejemplo, si yo te saco una carta y, bueno, las cartas están representadas por 22 arcanos mayores... Podemos ir mostrando, quizás, mostrar el... ¿Cómo se llama? ¿Maso? Mira, este mazo es un tarot con el que yo conecté y me encanta. Podemos ir mostrando para que vean quienes no lo tienen presente, cómo son las ilustraciones. Ahí está, mira. Vamos colocando. Tienes arcanos mayores. Y cada uno tiene un significado diferente. Bien, sí, cada uno. Bien. ¿Y la tarotista o el tarotista es el que sabe el significado? Es como el canal. Lo decodificas. Somos como los decodificas. Y, por ejemplo, ahora, ¿podemos hacer una pregunta así como en términos generales? Podemos hacer, mientras que sea clara siempre la pregunta, no por un sí o por no, tampoco vamos a preguntar, no sé, a quedar sin trabajo o... No tiene que ser una pregunta de sí, no, tiene que ser como algo más amplio. Como algo más general, por ejemplo. Más general. ¿Qué se les ocurre, chicos? Algo en general. ¿Podemos empezar por un consejo de día? Ah, eso está bueno. ¿Les parece un consejo para ustedes, para cada uno de ustedes? ¿Para el día? Sí, les parece. Parece buenísimo para el día. Las devolvemos, entonces. Mencionabas, Nati, que sos de Scorpio. ¿Esto está vinculado, de alguna manera, al Zodíaco? Sí, tenés una parte que estudia también, que hay muchas... En realidad tenés mucha simbología. Y la astrología también en este tarot se mezcla, también tenés símbolos astrológicos. También, otra cosa para... Bueno, en este caso, yo conecté con este, que es el Rider, es un tarot de 1909. Bien. Si bien está pensado por White, bueno, Pamela Coleman es la que hace los gráficos e interpreta cada uno de estas cartas. Perfecto. Vamos a trabajar con los arcanos mayores, que son 22. Bien. Y bueno, veremos la que quiera preguntar el consejo de día. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima del equipo a arrancar? Yo arranco. ¿Vos? Vamos con la Danilo. Consejo del día, consejo del fin de semana, puedo preguntar así en términos generales. Dale. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Consejo, fin de semana. Ay, chica, estoy temblando de... Tranquila. No, tranquila. Tranquila. Mirá. Es una charla de café. Lo paso así mejor de mañana. Estás con tres amigos. Bien. Vamos por tu consejo del día. Vamos a sacar dos cartas. Dale. Súper. Me encanta. Wow. La muerte. La muerte. Ay, no, pero es la carta que más me gusta. Ay, perfecto. Porque esta carta... Mirá, lo podemos mostrar a esa cámara que está ahí. Esta carta es súper potente. A esa, mira, esa camarita que está allá con la luz roja, esa es la carta, mirá. Es súper, súper potente y te llena de energía porque habla de cambios, de cambios muy trascendentales en este caso y de cambios que puede ser que estés transitando o quieras transitar. Es como un cambio de piel, un cambio bien profundo, bien profundo que, bueno, ahora tiramos otra para ver por dónde viene ese cambio. Por el trabajo, por el amor. Y puede ser también por... La justicia le tocó. La justicia. Ahí mirá, ahí está. Si querés a esa cámara que está acá, más cerradita para que la puedan ver en detalle. Ahí está, mirá. La justicia. La justicia. Bien. En cambio, la justicia, bueno, hay cosas que venís pensando y venís también analizando mucho y son cambios que los estás, bueno, que no vas a poder hacer nada para detenerlos, pero bueno, analizarlos. Porque se vienen. Es una carta, bueno, la muerte es una carta muy potente y el cambio no es ni para bien ni para mal, es un cambio que hay que aceptarlo con amor y bueno, y es bienvenido, siempre los cambios son bienvenidos y siempre nos vienen a enseñar. Totalmente. Así que, bueno, gracias. Ahí está. ¿No querés seguir vos, Luque? Sí, sí, sí. A ver si a mí puedes dar una evolución. No sé si puntualmente, digamos, o con hoy, digamos, porque es como algo muy... O algo que ha pasado. Pero sí, obviamente, creo que estamos en proceso de cambios y estoy también en un proceso de cambio interior y sí, sí, totalmente. Con miedo o no, pero hay que aceptarlo, llega cambio. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy Ariana. Ariana, bien. ¿Y tenés Scorpio en algunos? ¿Conocés tu carta natal? No, sí, Scorpio, mi mamá. Ah, bien. No, porque está bueno también conocer la carta natal de cada uno, porque ese es nuestro mapa, es un manual de instrucciones con el que venimos, en donde podemos saber en qué aspectos, en qué casa tenés, por ejemplo, Scorpio, porque comenzó la temporada de eclipses de Scorpio y Tauro, en esas casas o en esos planetas donde vas a transitar esos cambios. Ajá. Y está bueno saberlo porque, bueno, si, por ejemplo, tu casa 10 es escorpiana, los cambios van a estar en la profesión. Ah, bien, bien, por eso no lo podemos saber a Caco. Pero bueno, eso está bueno también para... Claro. ¿Te animás a seguir? Sí, claro. Dale, me toca el Luqui. Vamos. Sigo yo. Me damos la atención, Nati, viste que por ahí hay algunas personas que te piden usar las cartas, en este caso las usas vos, no mezclamos ni las tocamos. Bueno, sí, 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 yo las puedo... Eso... Es azar. Es... No influye, no influye, no influye. No, no influye, no influye. No, no influye, no influye. No, no influye. No, no influye. Bueno, a ver, la estrella. Wow, es que eso es una estrella, chicho. Ahí está, la estrella, mira. ¿Cuál, cuál, qué cámara? Ahí está, esa, claro. Ahí está. La estrella, es una carta llena de ilusiones. Sí, sí. Hay muchas ilusiones, muchos proyectos, es un tiempo de disfrutar, de disfrutar lo que estás haciendo, de conectarte también con la naturaleza, de dejar fluir. Es una carta muy, muy linda. Bueno. Y sacamos un mensaje más. ¿Qué dice? El colgado, nos sale el colgado. Gracias, un poco. Demasiado disfruté. Muy bien. Sí. Por ahí está muy... No, el colgado, ¿qué quiere decir? En el colgado es, bueno, ahí hay muchas ilusiones, hay algo que también se está gestando ahí, puede ser un proyecto o algo nuevo. Ajá. Y también, por ahí hay, para ese disfrute puede que haya que hacer algunos sacrificios de tu vida personal o de algunas cosas que tengas que dejar. Pero bueno, siempre hay que mirarle como el lado positivo. Y además, esta carta lo que te plantea es que mire las cosas de un punto de vista distinto. Ah, mira, dado vuelta, como dicen. Dado vuelta, claro. Cambiar la perspectiva, quizás. Cambiar las perspectivas. De la rutina. Excelente. Pero bueno, la estrella también te anuncia cosas buenas, es un mensaje muy lindo para disfrutar. Pero bueno, si estás pensando en un proyecto, bueno, también es verle la manera de que ese proyecto nazca, se largue y fluya. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, dice el productor, tenemos tiempo, si no, tranqui, no pasa nada. Como quieran. Sí, sí, coincide, sí, sí, sí. En algunas cosas. ¿Algún proyecto que nos quieras contar nada? No, 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 no. Algo, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta, me encanta. Bueno, y además, el productor nos comentaba, Nati, que vos realizás otros trabajos que tienen que ver quizás con una especie de purificación, no sé cómo llamarle correctamente. Sí, yo estoy liderando un proyecto que es Tramásica, en el cual, bueno, estoy dedicada. A la venta, bueno, de saumerios y también de kits para renovar energías en el hogar. Uy, este estudio, te digo, Nati, necesita renovar energías. Hicimos una técnica casera, pero no resultó. Yo la hice hace un par de semanas atrás, pero porque más allá, muchas personas vienen acá, pasan por el estudio, entonces como que lo necesitaba. Esta escenografía. Y yo decía como que era como, eso para que lo cuentes después, como con las agujas del reloj, solamente para decir sí o no, si expliqué bien ese movimiento para limpiar un lugar. No, no, sí, está muy bien, está muy bien, pero hay que ponerlo en un cuenco. Bueno, claro, no en la mano, no en la pongo en la dedica. ¿Y te animás, Nati, que lo hagamos acá en vivo? Sí, yo no tengo ningún problema, estoy disponible para lo que sea. Bueno, a gente usa, ¿qué diapos es? Bueno, igualmente, para los que crean, es poderoso y también para los que no, bueno, también deja buen aroma. Así que, por supuesto, alcalde que no huele, en la práctica no incluyen nada así. Es necesario hacerlo, es necesario. Bueno, así que la vamos a convocar, entonces antes que termine el año vamos a tener el detox, le vamos a llamar aquí, de las energías del estudio del mejor de mañana, para encararle al año que viene renovados. Por supuesto, Lino. Renovados, claro, renovados. Por supuesto. Nati, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.